Son pop y la dos, ¿verdad? Yo no soy ni pop y ni bababa. Ni yo tampoco. Entonces, ¿qué son? Dos ratas. Vámonos. Son dos ratas las dos. Del uno al diez que he dado una tira a esa señorita. Ella es linda el diez de los dos, ella es linda. Ella es linda, ella es linda, ella es linda. Ella es linda, ella es linda, ella es linda. La verdad, me merezco un beso tú y yo, ¿verdad? Sí. Pero en la boca. Mira cu*****. Mira cu*****. Me voy, me voy a otro lado. ¿Qué beben? ¿Brugal? ¿Me puede dar un shot de este brugal? Vamos a ver, una grama ahí, esto por favor. Ábrelo. ¿Qué diablos está pasando? Esta vaina se supone que está empezando. Eh, yo tengo que admitir, yo soy pop y así me consideran. Esto es un teteo pop y yo lo que hago es que traigo a mis amigos como que tienen su tigreaje de verdad y lo traigo al mundo pop y hoy tengo a la mami Jorda, la única mujer que me da una galleta sin que yo me quille. Oye, mira. Oye, mira. Oye lo que pasa. Oye lo que pasa. Exactamente, esto es pop y. Esto es pop y. Aburridísimo. No, aburridísimo no, porque yo te traes a ti para que haga la chencha de los pop y. Hi guys, ¿cómo están? Míralo ahí. No, ustedes son pop y. Son pop y, estamos segundos, espérate. Un extremito para allá. Sí, eso, pereza, dime pasar, por favor. Ay, son una parada de pop y. Mira por ahí. Mira por ahí. Mira por ahí el carro. Mira, ay. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué están? Yo no pude ni introducir el video. ¿O son pop y o pop y? ¿O son barriales? Las dos cosas. Gua, gua, gua. Somos de barrio, somos de barrio. Cuando somos popi, somos popi. Os tiran la foto, right now. Muévanse que quiero entrar para el bar, estoy seca. Mami yo, ve acá. Mami yo, ve acá. Mami yo, ve acá, ve acá, ve acá. Esa, yo sé que salió. Ve acá. ¿Y qué es eso que ya me decleren? ¿Cómo tú estás? ¿Tú eres popi o guau, guau, guau? Espérate. ¿Tú eres popi o guau, guau? Lo que tú quieras. Párate para verte. Nada, soy yo, coño. No tengo nada. Está muy ridícula. Vencate que está muy loca. Espérate que te va a caer, párate. Párate que te va a caer. Ay. Dime que lo que hay que tú haces por aquí. Yo. Busca. 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 Busca ante a ti, mi amor. ¿Tú eres macha? No, mi amor. ¿Tú eres hembro o varón? Hembra. Jajaja. ¿Qué tú ves de cuero? Ah, cuero está bebiendo una cerveza. ¿Tú estás seca? Ay, no. Me voy. No, 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 no. Uh, vaya, según tú estás seca. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Párate, párate, párate. Yo quiero que tú, tú lo primero que le preguntaste fue que se pare, ¿qué fue lo que tú analizaste en ella? Lo de atrás, pero nada, ella todo de adelante, que a veces tenía todo lo que ella tiene adelante, lo tenía atrás, pero nada más tiene todo para adelante. Todo para atrás. Nada para atrás. Por ejemplo, por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué tal tú me tiras a esa señorita? Ella es linda, el 10, te lo doy, es linda. Es linda, es linda, es linda. Es linda, es linda, es linda. Es la verdad, me merezco un beso tú y yo, ¿verdad? Claro, sí. Pero en la boca. Mira, cu**o. Mira, cu**o. Me voy, me voy a otro lado. Dame a pasar por ahí. Claro, no soy pájara, cuídate. Cuídate, lo que vieja. Adiós, popi. No soy pájara tampoco, pero ver acá. Dime. Yo lo que te puedo dar con este micrófono, un micrófonazo. Quítate. Quídate, cu**o. ¿Qué beben? Brugal. ¿Me puedo dar un shot de este Brugal? Estamos en una grama ahí, eso, por favor. ¿Qué diablos está pasando? Esta vaina se supone que esté empezando. Gracias. Mira, ustedes son popi o guau guau guau. Pon el micrófono para que se vea. ¡Popi o guau guau! No hay comentario, no. ¿Y cómo que se incompara? ¿Tienes miedo? No, no, no. ¿Eres castano? No, no, pero está bien. ¿Tienes miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Adiós, popi! Ve acá, ve acá, porque tú me corres. Ve acá, muchacha, ven. Ve acá, mira qué linda. Ve acá, bebé. Qué bonita que... Dele uno al diez, dele uno al diez. Da una vuelta. Son popi o guau guau. Yo no soy ni popi ni guau guau guau. Ni yo tampoco. Entonces, que son dos ratas. Vámonos. Son dos ratas las dos. ¿Por qué que la popi no le gusta decir que son popi? Yo que lo sabe por qué eso no es nada. ¿Usted? Yo no soy popi. hay idea por un cuerpo para dar la vuelta lado para que la gente comente a ver que lo que no 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 de mucho cuidado y así yo sí cuando tú dijiste que podría tener los ojos verdes ya hay de pop y o sea un huevo no puede tener el team rat y el team hua guagua no puede tener ojo de contacto de colores ni naturales tampoco son tú yo lo sé que no ponga la carita con un mosquito pero no puede ser es para que no fueran yo le di un día a ella ahorita sí un 5 porque me da la gana un 5 que tiene porque sí porque miren estamos aquí transmitiendo con los pop y estamos aquí transmitiendo en vivo desde este canal espero que sintonicen esto con lo espectacular la única tengo agua que viene a beber con los pop y delen para que arraina o las haigas como están como están mira qué linda tú ves que yo soy pop y que viste en fina de verdad tuve que sí hola tú eres pop y guagua lado cosa esto me gustó tuve y tú pobre sí para que piernas hasta ver a que piernas de naturales sin 58 es una una vueltecita pop y y para que está la propuesta en estos tenis hito porque porque por eso que yo le identifico mira de esto mira de esto mira esto mira todo esto con el motel que tiene que manejarse un señor dan también que usted con que toda la potencia de su tenis hito que ningún estimar en ningún estimar del claro que son la mía son y si tuyo que son estimada como dinosaurio no como muro que te lo meta de lado ella es pop y guagua y por qué tal es pop y guagua porque yo ando con todo tipo personas eso viste no tú que tú dices que los pop y andan con los pop y tú lo dijiste o no no gracias no porque no porque los pop y no andan con los guagua guagua eso es verdad o mentira dado tu punto de vista que tú opinas de ella anda en la venezuela pero hoy que tiene la venezuela que aquí los pop y no le gusta cruza para venezuela y a lo de la vez a lo le gusta aprender a para acá porque el tigre está de que el lado a la carita pálida río y es buena vez de nota la otra vuelta ella está bonita naturaleza o si o no naturaleza que está bonita hecho yo lo voy a de un día en menos lo que el cambio esto tenis hito este ningún estimar de ningún estimar de lo voy a dar porque se ve bien también ven bebé pero claro no para tener bebé lo tenis yo lo odio tenis hito me da la boca como la abria no ve que parece un beta todito con la tenis y te estimar el dato no vete cita bebé tiene un día también verás que peli igual que el mío natural la bella no la carita con un mosquito ya parece que un mosquito parece ella más linda que él no pega whatever siendo te ve un día tiene está demasiada linda espero que dios tengo un hombre mejor claro que yo te tiene yo te tiene algo mejor no te desesperes no te desesperes con este tigre ahora que están que va lo que pasó no pasó nada no 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 pasó nada no pasó nada que no pasó nada es que por eso porque me quille porque no pasó nada no pero no a mí a un amigo que no hizo nada claro no 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 es pájaro no es pájaro cuidado si eres pájaro me llamo chantal chantal no a mí yo te hice otra Shakira mira mi favor muchacho Shakira con la mamá y yo es una falta de respeto que tú me digas mira tú has puesto muchas notas tú has puesto muchas notas vamos a hacer una vaina ahora le vas a poner la nota a tú dale la vueltecita enamóralo enamóralo no tiene que hacer todo eso es nada más que te ponga nota que es lo que yo te hice ven que me habita en olifán ven que me habita en olifán él no tiene cuanto no tiene cuanto toma que tú crees que me vas a tomar él es pobre él es pobre no estás suscrito no estás suscrito no 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 jamás la vida se lo mandan por telegram lo que repite mira mira ves que mami Yorland que él tiene él tiene tu vaina piratía en telegram ¿eh? anda pa'l diablo no bueno que hacemos no podemos hacer para nada después de ahí lo que me remiten yo soy pobre yo soy pobre también oye él lo hackea en telegram yo como apretamos de mi amor maná ya tu opinas pa'lipán ya tu opinas pa'lipán esta barriguito tiene que hacer a Ignacio como el golo papi no no fuera de relajo tiene que el mamillo de la gym si tu me prendes el mamillo de la gym lo hacemos el mamillo de la gym ok lo hacemos eso pare con Jung Jin en esta c***** por eso mismo por eso mismo por eso mismo no he podido mi vida el soñado anda espérate vamos a cantarle happy vamos a cantar Mary Christmas a la música de la boda a la cuenta de tres ¿cuál es? Mary Christmas ¿cómo es? ¿cuál es? ¿cuál es la música? el Mary Christmas el Mary Christmas la música de la boda ok dale Mary Christmas Mary Christmas Mary Christmas tuyo te va a llevar el diablo muy pronto te va a llevar el diablo a ti el que no lleva es que el se casa el se casa que le digo la diga que te va a casa y en serio ay di hoy con quien papi ¿y por qué tú te quieres tirar ese cable ahí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tranquila ah no yo también ¿y por qué tanto tiempo? ¿ya ustedes son familia? si son familia ¿tú has visto otra c***** de 7 años? jabladorazo la tuya la tuya en Olifan te te gusta papi si te gusta te gusta pero yo pero también en telegram tú estás tranquila ¿cómo? cómate tranquila espérate a mí no me controles tú me ves en Olifan y yo no digo nada entonces tú me ves en Olifan tú te ves en Olifan tú te ves en Olifan andes a mb a donde sea mb es gratis yo no pago es gratis tú lo piraté tú piraté pero que me lo mande callejón es que si yo cuantos y aquí es la vida que tu ves yo te puedo tocar yo si porque hey 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 claro porque es gran cosa que es gran cosa la novia ojalá lo bote porque no se va él se va a casar él se va a casar y va a ser lo peor que va a ser su vida llévate de mí son hermanos ya tienen siete años qué recomendación tú le das y dios me libró voy a casar mira tiene que probar par de cuero primero porque tu novia propia ha puesto 100% como yo espectaculares jugosas así tú saiga tramo en señales en señales en este youtube porque si le enseño la bota porque la bota con vende la ciencia no papi yo hay que no no se puede gastar lo de la boda hay por otro pero de tu melito relajo en serio por el cual que tú la prensa te o que por amor que cuando yo tiene ella 28 27 si para llevar a comer vidrio y el mismo y lo mismo mario tú y yo también la diferencia que yo no me he hecho esa diferencia que yo no estoy hecho tú sí pero no va por una mujer para hacerte para jugar con el es pájaro no no como tu hombre que se hace un cuadrito y bueno yo no me hago ahora tú eres un otro tiene que hacerte si tú eres un hombre para tabuga para tabuga mira que más tallado claro que tiene que hacerte para eso johnny bravo ahora me cita algo para que tú veas como es la vida yo estoy hecho y tú aspiraste a los vídeos para hacerte con este cuerpo espectacular pero tú no 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 cuida te grabó con buga oiga este es mi amigo que es pájaro para pájaro pájaro quiero que se haga con esta noticia mire lo hay gracias para que lindo se ve enamorado está enamorado de puerto mira lo que yo digo ahorita mira todo lo puedo pensar lo tení del mismo flow sí o no pero mira esos son diferentes o tan rojo grande esto sale 500 pesos dime 300 papi pero esta copia de 500 dime agua agua de 200 pero yo quisiera yo quisiera pop y cómprame pero un guapo va cómprame algo de 500 yo voy para duarte villa consuelo mi amor dime una pregunta por hembra a veces oye a mí nadie me engaña claro a mí hay que darme esta cueva anda viste como dije en brasil o no y que el barón me va a tener que pagar comisión ya porque me grabaste con el químico hace dos semanas amigo que soy yo la que se de este programa porque te programas mío creo que no matemos como dos perras no bueno tú me dirás yo no son de mismo clan ya escúchame pero que soy una marcha mi hermano se paga viéndote obvio yo no porque tú no no sé pero mi hermano se paga si pero tu no te paga tu cuerpo obstaculados todo bien está todo bien espérate espérate caro pero espérate caro 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 no no deja tu ridiculería no me controle hago mi maldita pena como yo sé porque si yo te haciendo mi derecha como me dieron tú no tienes que meterte perdón te lo digo para no te tocan de dieta como digo para perdón que vaina pues si mi hermano se paga va a seguir primo espérate anda pal caro y que es esta vaina estamos en el tteo pop y de repente espero que están haciendo un tiktok como entiende bajo si esto es un tiktok y que le enseña pero que es esta bendita vaina primo ella está dándole nota a la gente ahí en España no hacemos eso yo estoy aprendiendo vuestra cultura ya no aprende esa parte pero una pregunta del uno al diez para ella bueno un once y medio ¿no? once y medio es verdad pa pero yo pensaba que era de la otra banda también ¿no? ¿y tú no con un buga? no yo vine por aquí por seis meses no me dio tiempo a comprar el buga no me cambie el tema te dije que tú eres un buga buga yo no sé lo que es soy español ah ok ya tú eres un pajarazo pues según lo que significa eso sí o no ya eres un pájaro sí o que no ok mi pregunta dime sí o así ¿cuál del lado? ambas ay pero tú eres un buga eso bebe evidentemente para qué te crees que viene ya república equivocando conmigo yo vine a conocer mujeres a conocer la fiesta aquí demuestra de que tú eres de verdad un hombre y como te lo demuestro yo tengo sapito tengo sapito es el momento en el que yo me pongo en el medio de la cámara porque esto es un vídeo que no es de esa índole dios mío carlos qué es lo que te pasa tranquilo que voy allí porque cuál es tu problema mi amor la más linda que yo he visto aquí hoy la verdad te molesta que te digan la verdad gracias muchas gracias yo pero que espérate pero escústame ay no pero venga cerca de ese pintalabio que pinta de maligno lo que esa niña de chapacarro parece una muñeca ven dame lo que se pone esa vaina mira qué linda es una mujer linda para que la que no sabe lo que una mujer linda natural con su pelo natural como yo rubia con su boca roja igualita que yo linda con ese lado y demuestren hay que son igualitas natural vamos demuestra me hay que son igualitas lado y comenten ahí son igualitos van ahí normal pero ve acá hay una cosa que son igualitas pero beben como algo diferente que ella tiene la única diferencia que beben algo diferente que el día tiene un bolón pero lo mismo que ya le chumbo los rojos pero lo mismo que el hecho un bolón una fresa una fresa al un libro el camarero ven que fue lo que le dijiste no te metes que fue lo que te dijo no no estoy estresando porque dime manejate cuál es tu show rafa haga la queja el de la prensa y yo estoy consumiendo mi dinero igualito y soy famosa esto si no está mi fresa porque mi vaso no tiene no no a ti no te metas ese duro ese rapo ese mío que va a ser que va a ser yo quiero saber porque yo le voy a subir a la red y le voy a preguntar es por carita este negocio que a este mundo le ponen fresa y a mí no ayúdala con una fresa para que esté tranquilo vamos a te acabo de decir que lo que contigo y te acabo tengo mi clan que mi amor que no ande gente que si yo estaba en tu mala cuenta te la tumba en once que yo le digo oye que lo que tumba el instagram este tipo y tú vas a lo ahora porque porque en el negocio me trató más me robó por ejemplo en mami yolandi se tuvo en el insta gamar chockever igual es reina o tumbado en once que creo de gente todo loco pero mira yo tengo mi equipo de tumbadera de instagram oye equipo de tumbadera de instagram si que trabajan para mí tengo como cinco gente tranque en una habitación con computadora y si tú me cae mal y ya comenta yo tengo un captura normal y lo mando a tumba yo te caigo bien pero tú eres muy rullido carlos vamos a ir hablando con par de pop y en lo que buscamos para el frente se miraron pero en el que tú me enseñas a mí qué está pasando qué está pasando ya ya todo pasó a bueno no a mí a mí a mí pero a mí a ver maría dios mío mi canal dios aquí cuando cierren a la 12 vámonos papi está bueno yo estoy abierto y abierto ya no mire hay mucha blanca no la que está tuve la que está frente a ti no mire ahora no mira ahora está mirando no te mira para allá mira ahora mira los ojos papi estoy mirando para allá que mira la guagua mamá está pero de qué lado te espero adentro ese es mi guagua no te voy a esperar ya ya sabe al lado a la 12 y 59 tú te haría que serán a la 12 58 estoy ahí no ese del show ese del grupo ay no hay una galleta jajaja 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 oye aquí llegó tu tiburón no no llegó tu tiburón ey 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 enseñar a la propia baila la masica en la ve la pelota tape enseñar a la baila ese y la se le encontré y la se le encontré el teteo ya te quedaste a pegar ay ay en serio el mejor teteo popi de la historia con más millones que nos vamos tu se quiere quedar el tipo el que yo te dije de la gorra te voy a esperar allá para que lo busquen te vas a buscar así o no si cuánto te voy a dar para que lo busquen cuánto quieres yo te lo busco gratis no porque yo le voy a quitar 200 dólares para salir con él pero si hay que pagarle yo le pago bájese el micrófono carlo hombre de relajo baje el micrófono carlo bájalo yo te lo busco gratis yo te lo busco gratis cuánto tu quieres para que me lo guste yo te lo busco gratis gratis ok 30 mil espérate no quiero no me voy de aquí con ningún hombre me voy sola vine sol y me voy sola que se haga eco que después dices que no que diga yo me voy a buscar a abrir ahora tengo hombre te lo digo 30 mil likes y la mami Jordan vuelve al teteo popi de barata esta vaina con los popi whatever miren como estoy sudadita ahí la red de mami Jordan siganla y deje su dame un segundo quiero que se sigan transmitiendo por este mismo canal por este mismo canal quiero que vayan y se hagan con esta noticia show de Carlos Durán que sigan buenisimo tienen que invitarme de nuevo le llegan ya bueno adiós el club no puede faltar el club acerco la cámara acerco la cámara acerco la cámara jajajaja muy duro muy duro muy duro